¿Qué tal amigos cibernauta? Qué bueno que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es Sinue Martínez y el tema que vamos a tratar en esta ocasión es muy interesante. Vamos a platicar de plantas para combatir el herpes zóster. Esa enfermedad tan terrible que también se le conoce como culebrilla. Entonces, vamos a platicar de ella. ¿Por qué tiene este nombre tan sensacional de culebrilla sensacionalista? Bueno, pues acompáñenme para averiguarlo. Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Amigos, entonces platiquemos acerca de la culebrilla. Así se le dice a la enfermedad denominada herpes zóster. ¿Por qué le llaman culebrilla a esta enfermedad? Bueno, ocasiona que la piel empiece a tener pequeñas ampollas que se van a reventar, van a causar una úlcera y un dolor muy fuerte. Un dolor como la sensación de hormigueo, quemazón, ardor muy fuerte en la piel. Como si te estuviera mordiendo una culebrita, una serpiente. Por eso le llaman culebrilla, porque ocasiona un dolor similar. Pero además, esa lesión, esa úlcera va caminando, se va expandiendo, se hace más grande. Como si la culebrita estuviera dentro de tu piel, causando mordeduras y mordeduras, lesiones. Le llaman entonces culebrilla a esta enfermedad. Lógicamente en la ciencia, en la medicina moderna, le llaman herpes zóster. Herpes por las lesiones que causa y zóster por el virus. El virus que causa esta enfermedad se llama varicela zóster. ¿Varicela zóster? ¿Ese nombre quizás le suene común? Sí, es el mismo virus que causa la varicela. Es decir, que a uno cuando le da varicela, ese virus que ocasionó la varicela no desaparece de nuestro cuerpo. Se queda viviendo con nosotros. Lógicamente la varicela ya no nos va a volver a dar. Pero si el virus de la varicela zóster se reactiva, regresa, ¿verdad? Se pone a trabajar de nuevo a causarnos enfermedad. No nos da varicela, nos da ahora herpes zóster. Nos dan esas lesiones que son ulceritas con mucho ardor y que van creciendo generalmente en la parte del torso, pecho, abdomen, espalda. Rodeándonos todo como si fuera un cinturón de luchador. Así las lesiones a lo largo de nuestro abdomen, espalda, brazos, también puede dar, piernas y también puede dar en la cara, en el rostro. Imagínense lesiones. Si ha tenido un fogazo en la boca, un herpes simple, pues el herpes zóster es parecido, pero con mucho más dolor y zonas mucho más amplias. Entonces, se suele decir que cuando el herpes te da en la boca es un herpes simple y cuando te da en el cuerpo es un herpes zóster. Y es una enfermedad, recuerde, viral, que viene a razón del mismo virus que causa la varicela. Entonces, si a ti te dio varicela, te puede dar herpes zóster. Ahora, el herpes zóster, no puedes contagiar a otra persona de herpes zóster. La contagias de ese microorganismo, de ese virus. Entonces, si la persona tiene el contagio de una persona con herpes zóster y nunca ha tenido varicela, a ella le va a dar varicela. Si la persona ya le había dado varicela, pues entonces ya no le puedes contagiar el virus porque ya lo tiene. Entonces, no hay que estarse cuidando mucho de esas personas que tengan herpes zóster, que nos lo vayan a contagiar si ya tenemos, nosotros hemos tenido alguna vez varicela. Y si no hemos tenido, si hay que alejarnos de ella para evitar la infección. Bueno, pues ese herpes zóster, que es una enfermedad que nos causa mucho dolor, mucha molestia, ¿cuál es la causa? Bueno, la causa es esa infección por virus, pero ¿por qué se reactiva nuevamente en una etapa adulta? No se sabe con exactitud, pero hay muchos factores de riesgo que nos pueden hacer caer en esta enfermedad. Que ese virus de la varicela zóster se reactive, ¿como cuáles? Bueno, puede ser que tu sistema inmune esté muy debilitado. La debilidad del sistema inmune porque te enfermas con frecuencia o tienes enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión, como artritis, enfermedades autoinmunes debilitan el sistema inmunológico. También puede ser que tomes demasiados medicamentos, demasiados fármacos, porque esos medicamentos también debilitan el sistema inmune. ¿Qué dice nuestro sistema inmunológico? Si alguien ya está haciendo el trabajo por mí, pues me voy a dormir, me voy a descansar y se debilita, se inactiva. Entonces, la sugerencia siempre es evitar tomar fármacos, solamente aquellos que son estrictamente necesarios. Por supuesto, si puedo disminuir la cantidad y las dosis de fármacos que tomo, pues sería mucho mejor. Y eso se lo puede decir cualquier persona, cualquier médico, mientras menos medicamentos necesites, es mucho mejor. Ahora, también puede ser que el herpes se reactive por el tabaco, por el cigarrillo, el humo del cigarro. Entonces, si tú tuviste varicela de pequeño, eres una persona fumadora, el resultado va a ser herpes zóster. Entonces, hay que dejar de fumar, porque el cigarrillo activa muchas enfermedades virales. Los herpes, tanto el simple como el herpes zóster y muchas otras enfermedades que son a razón de virus, bacterias u hongos, porque debilitan mucho el sistema inmune. Las defensas de nuestro cuerpo ya no tienen la misma fuerza. Otro disparador, otro factor de riesgo es el estrés, la preocupación. Las personas que siempre están muy estresadas, muy apuradas, tienen muchas enfermedades. ¿Se han dado cuenta por qué? Porque ese estrés es uno de los causantes, uno de los disparadores de enfermedades crónicas, de infecciones, de problemas de salud en general. Entonces, hay que controlar el nivel de estrés que manejamos. Podemos ser personas activas, andar de aquí para allá y todo, pero sin estrés. Hay que organizar sus tiempos para ello. No hay que andar a la prisa resolviendo problemas de último momento, no. Siempre hay que estar agendando, organizando nuestros tiempos. Y, bueno, si estamos en el trabajo, trabajar. Si estamos en la casa, descansar. O si estamos con la familia, pues fortalecer esas relaciones de familia. Todo tiene un tiempo, todo tiene un lugar. Y eso hay que conocerlo, hay que saberlo para evitar esa cantidad de estrés inadecuado. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo podemos tratar, cómo podemos prevenir este herpes zoster regresando del corte. Séptima Expo, siempre saludable. Asista los días 26, 27 y 28 de mayo a Expo Guadalajara, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Avenida Mariano Otero, número 1499, en Guadalajara, Jalisco. Mayores informes en expo. Siempre saludable.com.exe, entraba libre. Bien amigos, pues tenemos esta enfermedad tan terrible que es la culebrilla o también conocida como herpes zoster, que nos causa esas lesiones ardor, mucho ardor en la piel que va extendiéndose. Generalmente la infección, las lesiones pueden durar entre dos, tres semanas más o menos, pero los síntomas pueden durar incluso durante meses o durante años. Hay personas que hace tres años tuvieron la infección de herpes zoster y todavía tienen la lesión como si estuviera fresca. Esa enfermedad, como si estuviera fresca esa úlcera, se llama neuralgia posherpética. Es decir, les quiero esa consecuencia, esa secuela de la enfermedad. Vamos a evitar, sobre todo a las personas que tengan herpes zoster, de una vez vamos a brindarles una fórmula magistral para que lo traten. Y también para personas que tienen esta neuralgia posherpética, esta consecuencia de que alguna vez tuvieron herpes zoster. Por supuesto, también la fórmula nos va a servir para prevenir, si en la casa hay un paciente con herpes zoster, prevenirse a mí nunca me ha dado varicela, que no sufra de un contagio, ¿de acuerdo? Que el virus, perdón, no me cause varicela o una enfermedad más fuerte o la reactivación de ese virus como el herpes zoster. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Bien, la siguiente. Comenzamos con mirra de segunda. Es la segunda corteza que se obtiene del árbol en un mismo año, por eso se le llama mirra de segunda. Pero de acuerdo a los estudios que se le han hecho a esta planta, la mirra, tiene un poder desinflamatorio más fuerte que la cortisona, por ejemplo. Entonces, fíjense, el poder desinflamante de esta planta es la que vamos a utilizar, mirra de segunda. La siguiente, alfilerillo. Alfilerillo es una planta que aumenta la cantidad de interferón en nuestro cuerpo. El interferón es lo que utilizamos, lo que utiliza nuestro cuerpo de manera natural para combatir las infecciones virales. Entonces, vamos a utilizar alfilerillo. La tercera planta que vamos a utilizar, regalicia. Una planta que se ha conocido su efecto terapéutico antiviral, pero sobre todo también de pura hígado, de pura sangre. Es una planta que nos ayuda a descongestionar nuestro cuerpo, a depurarlo. También vamos a utilizar, por último, menta verde. Como analgésica, como refrescante, para aumentar la calidad de la piel. Entonces, esa es la fórmula. Mirra de segunda. Vamos a utilizar también alfilerillo. Vamos a utilizar regalicia y menta verde. La fórmula para tomar. Se prepara un té, todo se mezcla, cucharadas, sopera, litro de agua, 10 minutos de hervor a fuego lento, se cuela, se toma como agua de uso. Y si tiene las lesiones, las ampollitas, las úlceras activas en ese momento, prepara otro litro más para hacerse lavados, fomentos con el té, tibiecito. Se seca perfectamente con ayuda de una gasa, de un paño limpio, y se aplica una pomada. La pomada tiene que ser pomada de manzanilla. Esa pomada de manzanilla viene en una textura como gel, para que refresque, para que no sea pesada, para que no dé mucho calor, molestias. Entonces, utilice esa pomada, pomada de manzanilla. Hay que aplicarla después de los lavados. Ahora, las cápsulas. La primera, malungay con lisina. Lisina, que es un aminoácido importantísimo para el tratamiento en cualquier enfermedad viral. Entonces, malungay con lisina, flor cónica con serina, esa es nuestra segunda cápsula, y la tercera cápsula es aspartato con complejo B. Tenemos que darle nutrientes a nuestro sistema nervioso. Entonces, ahí viene el complejo B. Esas tres cápsulas, una de cada una antes de cada alimento, el tratamiento es por ocho semanas, y con eso tenemos una excelente fórmula coadyuvante en el tratamiento de herpes zoster, o también llamada culebrilla. Bien amigos, esa fue la fórmula del día de hoy. Estamos hablando del herpes zoster. Recuerde seguirnos en nuestra página de internet, Radio La Voz del Ángel de Tusalud.mx, y en mi página personal de Facebook, Sinue, Asesor Herbolario. Bien, ahí los esperamos. Por mi parte sería todo. Excelente día. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.